de forma pura, aislado del diamante cúbico y podéis medir sus propiedades. Otra característica también que os quiero, bueno, perdón, siguiendo con esta línea, esto es lo que se hizo o se está haciendo recientemente en un trabajo. Ellos cogieron carbón vitreo, que es básicamente cintas de grafito, así enrolladas en un ovillo, y lo comprimieron a unas presiones de 100 gigapascales y 400 grados. Aquí os he puesto unas imágenes, esto es un dispositivo que nosotros usamos aquí en la Facultad de Física, en el Departamento de Física Aplicada, que son unas celdas de diamantes, que básicamente, como hemos dicho, el diamante es lo más duro que hoy en día tenemos, aparte de ser ópticamente transparente. Lo que hacemos es tener un diamante, ponemos la muestra y comprimimos con el otro diamante, y como es transparente, pues podemos tener acceso con un láser, con un microscopio y ver lo que le sucede a la muestra. Esto no os asustéis porque mañana mi compañero lo explicará muy bien, mi compañero lo explicará en detalle cómo se descubrió y cómo se desarrolló toda esta tecnología. Pues este grupo sintetizó esta muestra y sintetizó lo que ellos claman, que es esta zona del Lonsdalei, que es como se llama este diamante hexagonal puro. Entonces ahora el problema es que esas muestras van metidas en un, se le llama gasket, que es básicamente un, entre los diamantes se pone algo para que la muestra se quede entre los diamantes, porque si no aprietas y la muestra se iría. Entonces lo que pones es como un metal para aguantar la muestra en medio de los diamantes. Entonces, el problema es que este tiene un tamaño de 30 micras, para que os hagáis una idea, el grosor de un pelo suele ser de 50 micras, entonces medir ahí y hacer cosas ahí es bastante difícil, y más cuando tienes que hacer identación, porque no es nada trivial, aparte de otros problemas que surgen. Entonces ahora el reto es, ya casi se sabe o se puede fabricar este material de forma pura, pero ahora es falta cómo medir sus propiedades mecánicas en este caso. Entonces veis que es una publicación bastante reciente, por lo cual es un hot topic en este aspecto de la ciencia de condiciones extremas. El segundo caso que quiero hablar es de un material que es ligero, flexible y antibalas, y no, no es el grafeno, pero es el hermano del grafeno, que son los nanotubos de carbono, que básicamente es grafeno, pero enrollado, formando un tubo de carbono. Quiero hablaros de esto porque estos materiales presentan unas propiedades sorprendentes, y se ha visto en un trabajo que tienen grandes potenciales de aplicación para chalecos antibalas, porque son capaces, bueno, el chaleco antibalas básicamente trabaja, que cuando la bala impacta lo que hace es, como tú tienes un novillo de un material, por ejemplo Kevlar, que es lo que se suele hacer, cuando la bala impacta absorbe esa energía, pero no es capaz de hacer que la bala impacte y rebote, porque normalmente la bala tiene más energía, entonces se incrusta. Sin embargo, este trabajo vio que una capa de 600 micras de gruesa de nanotubos sería capaz de hacer rebotar a una bala con una energía de 320 julios. Bueno, para poner un poco esto en contexto, porque así uno dice números y no lo pone en contexto, una capa gruesa de 600 micras, querría decir que serían, si tomamos como el tamaño medio de un pelo, de 50 micras, serían 12 pelos de grosor, o sea, sería algo bastante ligero de llevar, si lo necesitas como un soldado o algo, necesitas correr, pues es bastante ligero. Y además 320 julios son las pistolas que estuve mirando y creo que es del calibre 38, dispara con esa energía más o menos, eso quiere decir que si te disparasen con esa bala, rebotaría por completamente la bala y pues no dañaría el chaleco antibalas. Pero luego hice unos cálculos porque en ese trabajo pone, aquí tenéis la gráfica del tiempo y en función de la velocidad, esto quiere decir que tú disparas la bala, va evolucionando en el tiempo, la velocidad una vez que impacta decae hasta cierto punto y luego se hace negativa porque la bala impacta y rebota hacia atrás, viene la bala y luego rebota, entonces se hace negativa la velocidad. Y estuve calculando qué presión se genera y es la presión de unos 9 gigapascales. Esta presión es casi la presión necesaria para convertir el grafito en diamante. Entonces me estaba preguntando de que no habrá un trabajo que hayan hecho algo parecido, pues aparece que el grafeno, nuestro gran amigo el grafeno, han visto que cuando tú tienes dos capas de grafeno, impactas entre ellas, cuando las dos capas se deforman, se forman unos enlaces entre ellas, tipo el diamante, porque el grafeno tiene un enlace SP2 y cuando se enlazan entre ellas se forma el enlace SP3, que eso pues os quedáis con el número y ya está, ya lo entenderéis. Así que, entonces presenta unas durezas similares al diamante. Esto quiere decir, no sé si habéis visto alguna vez el vídeo este, que un hombre se pone un guante y coge un martillo y se pega y no le pasa nada, el guante se queda muy resistente, Martín así que dice que lo ha visto. Sería algo así, por ese estilo, solo que teniendo durezas como el diamante, algo te impactaría y de repente el chaleco lo que llevase se convertiría tan duro como el diamante. Entonces creo que es una propiedad bastante sorprendente de estos materiales. Por último y para acabar, quiero hablar de la superconductividad. La superconductividad ya se está usando hoy en día, pues en el LHC para generar campos magnéticos, para curvar las partículas. También vi que la marca está Lexus de coches, está sacando un prototipo. Ahí tengo bastantes preguntas todavía para eso, pero bueno, porque se supone que todo el suelo del planeta debería ser superconductor para que se flote, pero bueno, esas son cosas que ya luego veremos. También está sacando un prototipo de monopatín levitador, pero en Río de Janeiro, en Brasil, ya han puesto en funcionamiento un tren que levita no por repulsión magnética, sino por superconductividad y va como a una separación de 5 centímetros. Este tren está dentro del campus, es para viajar dentro del campus, es cuestión de metros, tampoco es la locura, pero ya puedes entrar y usarlo como un usuario. No como en el LHC y todo eso, que el acceso está más restringido. Ahí sí puedes ir y usar el tren como un medio de transporte. La superconductividad, básicamente uno lo que hace es va midiendo la resistencia del material conforme enfría y llega un momento que la resistencia cae drásticamente. Eso quiere decir que ya nada se opone a la conducción de la corriente, no tendrías casi pérdidas para conducir la corriente. Algo parecido a la fibra, pero con electricidad. No tendrías oposición a la resistencia. Una vez que esta resistencia cae, aparece el fenómeno de la superconductividad y aparecen unos efectos, como el efecto Meigner, que es la levitación magnética. El problema de la superconductividad es que eso es a temperaturas muy cerca del cero absoluto, entonces eso no es algo práctico a la hora de usarlo. Ahora se está viendo en las ramas de condiciones extremas o de altas presiones y temperaturas que si le aplicamos presión a estos materiales superconductores, las temperaturas ya se están acercando a valores de condiciones ambientes. Pero claro, lo que ganas por un lado, que tienes un superconductor a altas temperaturas, lo estás perdiendo por otro porque tienes que aplicar presiones de 180 y 8 gigapascales, que no es nada trivial. Pero bueno, eso le da a los físicos teóricos más incentivo para estudiar, ver cómo pasa, llegar a entenderla y al fin y al cabo llegar a un superconductor que sea a condiciones ambientales. Eso me llega al siguiente caso, que es que hay un material que está predicho ser metastable en condiciones ambientes y superconductor. Ese material se le llama el hidrógeno metálico y fue hace muy poco sintetizado, hace recientemente, creo que fue el año pasado, cuando publicaron el trabajo. El problema es que llegaron a esa presión de sintetizar el hidrógeno metálico y ha superado bastante la presión del interior de la Tierra. El problema es que, claro, cuando el diamante, como bien ha dicho vuestro compañero, cuando está sometido a tonto estrés, entonces cuando fueron a hacerle pruebas a las muestras, más pruebas aparte de la reflectividad, explotó. Esas muestras tienen tamaño de micras, como hemos visto antes, 30 micras, son muy pequeñas. Entonces explotó y apareció una controversia científica de lo ha conseguido o no lo ha conseguido o eso es, bueno, pues le dieron todo tipo de argumentos, eso era reflectividad por el diamante, era reflectividad por otra cosa y no está publicado el artículo, pero está en Archive, que es para que nadie te robe tu idea, tú lo pones en Archive y ya puedes decir que estudias esa idea. Se ha vuelto un grupo de Francia, ha vuelto a sintetizar esta muestra y ellos sí que pudieron hacer el corrido, bueno, esto es la transmitancia, vieron cómo sí que hicieron la subida en presión y la bajada, eso quiere decir que no perdieron la muestra y todo, simplemente que como vemos aquí parece que sí que es reversible y no es metastable como se ha predicho el hidrógeno metálico. Bueno, no perdemos la ilusión porque puede haber algún mecanismo por el que podamos dejarlo metastable, reduciendo temperatura o alguna otra condición. Entonces, bueno, esto es como el santo grial de lo que más hoy en día está cruzando discusión. Si vais a alguna conferencia de altas presiones, hay tópicos o charlas solo dedicadas a discutir esto, si es verdad o no, y si se ha conseguido o no. Entonces, es un tema muy caliente en la comunidad científica. Bueno, un poquito la evolución o la ciencia de materiales que siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, en que consiste un poquito muy esquemáticamente la ciencia de materiales, que son los cuatro ingredientes que necesitaríamos. Luego ya hemos hablado un poquito qué son las condiciones extremas y cómo, he hablado en este caso de tres casos, de cómo condiciones extremas generan propiedades sorprendentes en los materiales o nuevos materiales con propiedades sorprendentes. Y por último, daros muchas gracias por vuestra atención. Sí, pero el grafeno es una capa atómica. Claro, claro, exacto. Esa es la diferencia. Que este material sí que está, sería, el grafeno sería material 2D, por así decirlo, y este sería material 3D. Que eso, por tiempo, no lo he metido aquí, pero también es una condición extrema, en morfología, ¿no? Cuando tu material pasas de 3D a 2D, presenta ciertas propiedades, que se llama el confinamiento cuántico, por debido a ese confinamiento cuántico, yo sé que la palabra cuántico suena muy... Igual que si pasas de un material 2D a 1D, como es el nanotubo, pues presenta otras propiedades, y si vas al 0D, que es lo que se llama el fullereno, que es también de carbono, pues... Pero todo esto es debido a la monofología. Entonces, básicamente... Básicamente, este material es 3D y el grafeno es 2D. O sea, el electrón sí podría moverse en las tres direcciones y en el grafeno quedaría confinado al plano. Esa es básicamente la diferencia. Sí. Es que el grafito tiene estructura hexagonal, y no, por así decirlo, son capas de grafeno, ¿no? Solo que entre ellas hay un enlace Van der Waals. Esa sería la diferencia. Aquí el enlace es covalente. Eso es lo que estábamos hablando antes, o lo que he mencionado, del SP2 al SP3. Es eso, que si el enlace... Si es SP2, los enlaces covalentes están en el plano y en el grafito el enlace entre capa y capa sería Van der Waals. O retroestótico, no sería un enlace covalente, que es el más duro que es. En cambio del diamante sí que hay enlace, por así decirlo, entre las capas covalentes. Esa sería básicamente... Vale, pues... ¿Te ha quedado respuesta a la pregunta? ¿La camiseta verde? O sea, lo que yo me preguntaba era que cuando estuve viendo esto, o sea, luego ellos pusieron en el trabajo, en este trabajo está la gráfica esta, y me pregunté, vale, cuando impacta la bala, qué presión se consigue, porque al fin y al cabo el nanotubo es carbón. Vamos a usar esa presión y temperatura, eso tiene que ir a diamante tarde o temprano. Entonces, no encontré un trabajo como tal, hablando de los nanotubos, pero sí encontré este del grafeno, que sí que hacían esa prueba. Ponían dos capas, pero solo pasa con dos capas, luego con tres ya no es tan duro. Si queréis, eso pues, os leíis el artículo y está bastante chulo. Parecía este. Esto es lo curioso, que cuando ponen más capas, decae esta... o no se consigue estas durezas. Sí que se consigue en estas uniones, pues eso, de pasar de SP2 a enlaces SP3, o un enlace covalente entre las capas del grafeno, simplemente que no se consiguen esas propiedades o tan duro como a durezas comparables con el diamante. Ellos tampoco lo explicamos en el trabajo. Ellos solo reportan un poco lo que sucede y pues abren ahí un poco el debate para preguntas como lo que tú has hecho, que está muy bien. Creo que... Es que te me vas a dar la física de particular y todas esas cosas. Ahí que pasa cosas muy raras. Ahí no hay que irse. O sea, como hemos visto las escalas, nosotros... implosión. Pero nosotros queremos hacer cosas más bien controladas. Pero no sé cómo... Si ellos controlan esa presión negativa... Es como la definición, porque es la dirección. Es como la velocidad negativa. Es como si la presión va en esta dirección o se está expandiendo. Eso es... Tú necesitas una referencia, pero lo que se puede hacer es vacío y obtener mucha presión. Pero luego definir tú si es negativa o no es... O sea, si explotas de afuera, decimos que es positiva. Si implosiona, es hacia adentro. Pero presión es presión. Es solo la dirección. O sea, ese es el problema, que cuando se ha producido aparece... No aparece como una fase pura. Aparece mezclado entre el diamante cúbico. Entonces tú cuando vas a medir la dureza, claro, no sabes bien si viene de esta nueva estructura o del diamante cúbico. Porque ahí pues tienes... Claro, tú piensas que eso se produce a escalar nanométricas, las dos estructuras cristalinas. Por eso un debate fue determinar la estructura cristalina. Porque uno decía, no, esto es el diamante cúbico, solo que está un poquito más deformado y por eso se ve esto. Eso fue un poco la discusión. Porque como siempre aparecían los dos mezclados. Simplemente que esa discusión con este trabajo se ha quedado bastante aclarada. Ahora el problema es medir esas propiedades que teóricamente, aquí esto significa cálculos, medir esas propiedades es ahora lo que se quiere hacer para verificar esas propiedades que se le están llamando a tener. Igual que pasa con el hidrógeno metálico. Se está llamado a tener muchas propiedades o el grafeno. Solo que luego falta... Los cálculos pueden decirte una cosa, pero luego hay que ver lo que pasa en la vida real. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? Es decir, una pregunta muy rara. Bueno, pues el hidrógeno metálico básicamente es una fase que el hidrógeno presenta a esas condiciones. El hidrógeno, la condición ambiente, pues lo conocemos gaseosos. En el caso de que se hace líquido, quiere decir que... Metálico quiere decir que se desprende el electrón que tiene, se desprende del protón. Tienes el protón y el electrón. En ese estado ya el electrón se desprende, con lo cual te da a la superconductividad. O sea, el metal conduce electricidad por eso, porque tiene un electrón desprendido. En el hidrógeno, como solo hay un electrón, ese es el único electrón que se desprende, se hace metálico. Refleja por plasmones y todo este rollo. Y luego, pues también está llamado a tener o ser el superconductor. Por eso, porque ya el electrón no está ligado al núcleo. Pero bueno, esto es un diagrama de fases que no es la única fase que tiene el hidrógeno, tiene muchas más fases. Eso pasa en cualquier estructura cristalina o en cualquier material que tenga un cierto orden. Ahora, el tópico ahora está... Hace falta baja temperatura, pero el tópico está en el grafeno. Que ahora resulta que dos capas de grafeno han encontrado que a un cierto ángulo que llaman el ángulo mágico se hace superconductor. El ángulo mágico porque en ese ángulo interactúan las dos capas y ahí se ha descubierto la superconductividad. De hecho, el grupo que ha descubierto este paper que está generando tanta controversia es un chico que estudió aquí en la Universidad de Valencia. Fundó un grupo... Ahora está en Londres, creo. Bueno, pero el trabajo lo hizo en Manchester, creo. En Manchester, el chico estudió aquí en la universidad, hizo ciencias materiales, fundó su propio grupo en Manchester, donde se descubrió el grafeno, que está en este... Estos hombres... No lo he puesto aquí. Bueno, ahí se descubrió el grafeno en Manchester y se llevó el premio Nobel. Pues el chico este descubrió hace poco que es un trabajo muy relativo, que cuando dos capas de grafeno se ponen en un cierto ángulo que se llama el ángulo mágico, aparece el fenómeno de la superconductividad. Entonces, también, otra vez, todos proclaman de que puede ser un posible candidato a la superconductividad en condiciones ambientales. Eso lleva a trabajo y hay que investigar y ver lo que pasa. Todo esto lo que lleva, al fin y al cabo, es a los científicos darle ideas de cómo funciona. Y si tú entiendes cómo funciona, puedes decir, vale, pues si yo hago esto, seguramente sí que funcione a temperaturas ambientes, más o menos. Venga, que estoy seco y quiero beber agua. Muchas gracias. Y nada, para terminar la sesión de hoy, les pedimos los grandes chicos en más de un... para dar toda la información básica. ¿Quién quiere llevar esto? ¿Quién quiere llevar esto? ¿Quién quiere llevar esto? Si lo queréis compartir. Sí, sí, sí. Es por favor, como diría. ¿Puedo copiar? ¿Tiene el vestido de otro? Sí, lo tenemos. Gracias. 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 Este trabajo es un trabajo original que hicieron para la asignatura de cuántica 2, también hablaré un poco de fotónica. Como podéis ver, solo somos dos de un grupo original de cuatro. Las otras dos no han podido asistir porque una está en el CERN y la otra está ocupada. Así que como podéis ver, somos los menos inteligentes del grupo. Por lo tanto, calmemos en las preguntas. Bueno, siempre estaba comenzando una foto de Feynman, pero no solo es postureo. Va ser uno de los pioneros en 1982 en hablar de computación cuántica, ya que se dio cuenta de que los ordenadores clásicos eran muy buenos simulando el aspecto clásico de la física y va predir que para poder simular en detalle los aspectos más cuánticos de la física harían falta ordenadores que explotaran estas propiedades cuánticas de la materia para hacer los cálculos. El que no va predir es que, como hablaremos después, ha tenido muchas aplicaciones fuera del campo de la física. Hola, yo soy Jesús y como soy un poco el más ingenier del grupo, voy a hablaros de una parte más clásica. Y, al final, es una parte un poco importante porque después se puede hacer una comparativa con el que ya sabemos de un ordenador clásico y el que es puede hacer con un ordenador cuántico. Como todos sabemos, los ordenadores clásicos trabajan con bits. Lo que hacen es crear, secuenciar o llegir secuencias de bits. Y un bit no es más que un sistema que tiene dos estats, pero dos estats ben definidos y que no se pueden mezclar entre ellos. No puede tener una combinación. Es decir, es un estado pur uno o un estado pur zero. Pero bueno, lo que nos interesa para manejar un poco la información es saber cuántas combinaciones podemos hacer con cuantos bits. Es un poco básico, pero bueno, para que lo veáis, si yo solo tengo un bit, solo tengo dos combinaciones. Si tengo dos bits, tengo cuatro combinaciones. Las cuatro bombetas que hay ahí, tengo las combinaciones 00, 00, 00, 00 y 00 y 00. Si os fijáis, es exponencial y va como 2 a la n. Si tengo n bits, tengo 2 a la n, combinaciones posibles. A eso, los bits físicamente o en electrónica, lo hacemos a través de las puertas lógicas clásicas. Después ponemos un análisis con las puertas lógicas cuánticas. Una portada lógica clásica es basa en el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es una estructura algebraica que, usant elements que poden tenir dos estats, com els bits, 0 i 1, nos hace operaciones. Puedes hacer operaciones, como la suma lógica, que es una suma normal, lo que pasa que el 1 más 1 es 1. El producto lógico, que así tenéis la tabla de veridad, que básicamente es el producto usual. Y después la negación, que es que si a mí me entra un 0, el output que yo le doy es un 1. Y si a mí me entra un 1, el output que yo le doy es un 0. Y eso se puede implementar de manera física con las puertas lógicas. Las puertas lógicas están basadas en transistores. Los transistores son unos dispositivos electrónicos semiconductores, que según un input de una señal eléctrica, nos dan un output de otra señal eléctrica. Y básicamente tenemos un poco de puertas lógicas, pero hemos puesto aquí las tres más significativas, que serían la ANT, que básicamente el que hace es un producto lógico, siempre que tenga un 0 en alguna de las dos partes de la puertas lógica, y si los dos son unos, la señal eléctrica fuera también será un 1. Si tenemos la OR, la OR básicamente es una suma lógica. El que hace es, básicamente, si en una o en otra tengo electricidad, tendré una señal también después. Y la NOT es negues. Si me entra un senyal, me entra un 1, yo vuelvo a un 0. Si me entra un 0, vuelvo a un 1. Y básicamente es importante remarcar que son generalmente irreversibles, aunque la NOT sí que es evidente que es irreversible. Si yo trao un 1, es que hay un 0. Y si trao un 0, es que hay un 1 delante. Pero los otros dos no, porque en la ANT tengo muchas 0 para saber las configuraciones que han entrado. Entonces generalmente no son reversibles. Bueno, y por qué... Perdón, he corregut un poco en la otra parte, porque la parte cuántica es la que nos interesa al cap y a la fin. ¿Por qué necesitamos la informática cuántica o qué nos va a beneficiar? Básicamente, lo que necesitamos es tener más potencia de cálculo. Necesitamos tener más capacidad de procesar información. La capacidad de procesar información, eso nos la da los transistores que yo tengo dentro de un dispositivo electrónico. Aleshores, Gordon Moore, que es el cofundador de Intel, va postular la ley de Moore que es que cada dos años es duplica el número de transistores dentro de un dispositivo electrónico. Claro, si yo quiero más potencia y tengo que poner más transistores, eso al final tengo que hacerlo más pequeño. Si yo hago transistores más pequeños, al final, ahora, vamos a entrar en los transistores nano, entonces, ahí, claro, si suposemos que un átomo son un ánstrom, dentro de un nano caben 10 átomos. Aleshores, ahí has de tener en cuenta efectos cuánticos y, claro, tienes un problema con los correnos de fuga porque los electrones no están ahí donde tú voles en el circuit, después, el efecto túnel y, bueno, al principio incertesa, porque, claro, ya estás en un domini que no es clássico, que estás en una frontera entre la cuántica y la clásica. Y, bueno, abans de entrar a hablar de la informática cuántica, como tal, y explicar que es un qubit, quería hacer un IC algebre porque no sé cuánta gente ha comenzado así la carrera de física. Y, bueno, supongo que bastante, pero pensaba que habría más gente de batxiller. Es decir que es un espai vectorial, que es una estructura que conté vectors y que esos vectors se puede sumar o multiplicar por un escalar. Después se puede agregar un producto escalar, como todos sabeu, pero bueno. Y, básicamente, definir qué es una base, porque vamos a gastar toda la estona el concepto de base. La base es un conjunto de vectors linealmente independente y que son generadores de l'espai. Esto es muy sencillo de ver en la base canónica usual de toda la vida, que es, básicamente, linealmente independente. Yo no puedo poner el vector K como una suma por un escalar de los vectors y y. Y después, ¿qué son generadores? Yo puedo generar cualquier vector de l'espai normal en función de una combinación lineal de estos tres. Aleshores, estos tres vectors son una base. Y eso lo vamos a gastar toda la estona. Bueno. Y informática cuántica. Ya, por fin. ¿Qué es? O sea, lo que hacemos nosotros es... Yo tengo un sistema que puede estar en dos estats. Pues voy a expresarlo como la combinación lineal de los vectors de la base, de los estats que son base. Definimos los como el 0 y el 1. Y bueno, hacemos la combinación lineal. Si yo tengo un bit, no puedo hacer una combinación lineal que estiguen los dos. En un bit, como hemos dicho antes, es un estat por 0 o un estat por 1. Podemos definir también el pbit. El pbit es básicamente que tengo una proporción de 0 y una proporción de 1, pero que no son nombres complejos, no tienen una fase. Y lo interesante del qubit, de la cuántica, es que puedo hacer combinaciones, puedo hacer superposiciones de estats.